Ella necesita un beso y un te amo todos los días. En muchas ocasiones los hombres nos olvidamos de ciertos detalles que enriquecen una relación y la vuelven más fuerte e indestructible. Una mujer necesita sentirse acogida todos los días. Necesita sentirse amada. Necesita sentir que su hombre está enamorado de ella como la primera vez. Necesita saber que su esposo tiene la necesidad de decirle cuánto la ama como lo hacía los primeros meses juntos. Necesita ese beso que la deja nerviosa y a la vez segura del amor de su hombre. No porque sea insegura, sino porque llena su corazón, le produce alegría y mucha satisfacción. Una mujer siempre será romántica. Ella puede levantarse todos los días y hacer los quehaceres de la casa, pero le faltará el impulso que mueve su corazón. Esa energía que solo puede proporcionarle el hombre a quien ella ama. Le falta ese beso y ese te amo que la conmueve y que la hace suspirar. Una mujer necesita saber que sus besos siguen siendo medicina para sanar el corazón de su hombre. Que sus besos pueden aliviar su dolor y sus cargas pesadas. Una mujer es frágil como un vaso de cristal. No será fuerte físicamente, pero es mucho más resistente que nosotros los hombres. El hombre con una simple gripe puede caer en cama por dos días, pero la mujer cuando se siente mal es cuando más trabaja. A nosotros los hombres nos sería casi imposible hacer todo lo que ella hace en casa todos los días. Solo piensa un poco en lo que hace tu esposa. Lava, cocina, plancha, atiende a la niña para ir a la escuela, hace comer al más chiquito, le cambia el pañal, le cambia de ropa, barre, prepara la lonchera, los lleva a la escuela, regresa y sigue cocinando, va a la lavandería, etc. Es un trabajo arduo de 24-7. Nosotros los hombres deberíamos ser más conscientes de lo que representa nuestra esposa en nuestras vidas. Es increíble cómo nos ayuda a seguir avanzando. Ella es el motor de nuestra familia, pero ese motor también necesita su mantenimiento. Ahí es donde nosotros los hombres entramos a tallar. Todos los días deberíamos alimentarla con un abrazo y un gran beso y un inmenso te amo. Eso va a significar una gran diferencia para ella. La mujer es increíble, es talentosa y muy creativa. Dios la creó de tal forma que nos hace la vida más fácil a nosotros y que sea lindo vivir con ellas. Pero lo triste es que muchas veces olvidamos el tesoro que tenemos en casa y lo damos por sentado. Que ella siempre estará ahí y que encontraremos la casa impecable todos los días. Nada demos por sentado. El trabajo de nosotros es mantenerla feliz e irradiando luz todos los días. Eso se consigue ayudándola, llenando su corazón de amor, con palabras lindas, con besos, abrazos, siendo delicados con ella y nunca faltando los detalles que la conmueven. Yo no podría imaginar mi vida sin mi esposa. Dios me bendijo con ella y me siento tan afortunado de saber que ella me ama. Mi esposa es bellísima y yo pues soy lo que ves. Y sigo pensando que ella está cieguita porque aceptó casarse conmigo. Bueno, espero siga cieguita para seguir disfrutando de su compañía. Ya tenemos tres niñas y puedo decir que soy un hombre feliz. Tengo a Dios, una esposa que me ama y tres preciosas niñas. ¿Qué más puedo pedir? Valora y respeta a tu esposa. Mímala, hazle cariñitos, dale chocolatitos. Llévale a pasear a esos lugares donde la llevabas cuando la enamorabas. También llévale a conocer lugares nuevos. Recuérdale que ella es importante y que su amor hace que puedas sentirte invencible. Y que ninguna montaña, por más grande que sea, podrá contigo si ella está a tu lado. Un beso y un te amo pueden hacer la diferencia. Un beso y un beso y un beso y un beso y un beso.